Hola muy buenas tardes un gusto compartir con todos ustedes mi nombre es Gina Villegas es el primer live que hago con ustedes en este nuevo 2022 de todo corazón les deseo los mejores éxitos para este nuevo año y que podamos seguir compartiendo con ustedes un poquito de nuestro conocimiento gracias a Cherry and Kay por darnos la oportunidad de llegar a todos ustedes y hoy les voy a hacer una decoración para tema San Valentín este ya yo aquí tengo uno listo sin embargo yo voy a hacer una decoración y la voy a utilizar sobre un queque que si es de verdad porque tenía un quequito que preparé en un vídeo anterior de los live tips que ustedes pueden encontrar y si no igual acá en este link les voy a dejar la receta de este queque que preparé el sábado y es un queque de vainilla chocolate lleva chispas de chocolate entonces en este mismo queque para aprovechar es en la cual yo voy a hacer la decoración entonces lo que yo voy a utilizar primero para hacer mi base va a ser el lustre americano un water cream para lustrar y después voy a venir a hacer mis detalles con el fondant de frutos del bosque de la marca de Cherry and Kay entonces esta torta es un poquito húmeda este bizcocho o este queque ustedes lo llamen en su país es un poquito húmedo yo en cada capa coloque dulce de leche estos yo los preparé en unos moldecitos que son de 16 centímetros y son en capitas delgadas casi que de cada receta como ustedes si van a ver el vídeo porque quieren preparar esta misma torta les van a salir dos de vainilla dos de chocolate entonces ustedes van a jugar si hacen un moldecito más grande o pues van a tener que duplicar la receta pero de 16 centímetros esto es lo que nos va a quedar aquí ya yo tengo un lustre americano que como lo voy a usar de color negro entonces lo tenía hace un ratito el negro que utilicé es el negro azabache de la marca de Cherry and Kaye de los premium que son colores súper buenos colorantes súper recomendados y este es el que usé hace como media hora lo dedí color y vean qué bonito el negro que tengo entonces lo primero que voy a hacer es sellar yo sobre las paredes voy a colocar unas piezas de fondant para venir a hacer mi decoración entonces primero voy a sellar todo mi torta con un lustre americano que es por el que yo estoy utilizando es el de manteca cristo y si ustedes quieren utilizar de mantequilla en este caso igual pueden utilizar si quieren utilizar ganas de chocolate para sellar también pueden utilizar porque después yo voy a venir a pegar unas laminitas con textura de madera y esas las voy a aplicar en fondant aquí voy a venir esta capita que estoy haciendo a los lados es un poco delgada no tiene que ser muy gruesa porque después yo voy a venir a terminar con un fondant entonces para que no quede muy pesado mi trabajo y aquí si esta parte la voy a nivelar bien igual como ustedes acomoden las capas yo acomode vainilla chocolate vainilla chocolate os quieren albeves pueden iniciar con la de chocolate pueden iniciar con la de vainilla eso ya les va a quedar a gusto de cada uno vamos a emparejar acá un poquito también para que ustedes vean cómo podemos aplicar sobre lustre americano nada más venir a pegar unas laminitas de chocolate para traerme una rasqueta más ancha este queque me quedó de 12-14 centímetros de altura está un poquito alto para formar con la pieza nada más estoy emparejando y lo voy a hacer en negro para que ustedes vean qué bonito se ve la combinación del color y también la podemos utilizar la parte de aquí si la vamos a tratar de dejar bien lisita ustedes saben que los lustres que son de grasas los vamos a afinar con un poquito de agua tibia y los lustres que son de tiempo que son como el lustre italiano eso los hacemos con agua nada más del tubo y a este si le vamos a colocar un poquito de agua tibia para venir a afinar bien acá que ya hay aquí los bordecitos igual como voy a venir a forrar con el fondant vamos a ver por aquí que le veo un pedacito de agua lo voy a rellenar para que me quede todo bien parejito a la hora de colocar mis paces como yo también voy a utilizar fondant negro ya yo este fondant también lo tengo previamente ya con color para que no me sea muy difícil alcanzar estos tonos igual voy a utilizar el mismo tono de colorante para el lustre o para el betún tanto que como para el fondant hay muchas clases de lustres grabadas hay de lustre americano hay de lustre italiano hay bastantes clases de lustres en la página de tips costa rica o en el canal de youtube de sin secretos condores ahí pueden encontrar ustedes las clases también para que vean como preparamos este lustre americano o water cream que es el de manteca gris con azúcar en polvo para que ustedes los puedan ver siempre los bordes los vamos a jarar de afuera hacia adentro voy a calentar un poquito de agua lo voy a hacer arqueado hacia un lado para ir estirando el fondant que voy a utilizar y ahora nada más emparejo un poquito por ahí y retiro esto que tengo por aquí yo voy a utilizar fondant negro aquí tenía de malvaviscos y también tengo el de frutos rojos de la marca de chevian cake acá en costa rica ustedes encuentran todos estos productos de la marca de cherry en las tiendas tips hay una gran variedad de productos me coloco en las manos un poquito de manteca lo voy a calentar antes de empezar a utilizarlo si lo sienten muy suavecito le pueden colocar un poquito de endurecedor o acá también conseguimos el cnc para que lo puedan trabajar lo que voy a utilizar para marcar mis piezas de madera son esas tablitas que son marcadores si van a utilizar negro y les da mancharse las manos un poquito pues pueden utilizar guantes los guantes y yo no son sabios me cuesta mucho trabajar con guantes pero eso queda a gusto de cada uno voy a estirar para ir formando mis piezas y este fondant lo voy a estirar un poquito gruesito como de unos dos milímetros porque después yo lo voy a venir a marcar con mi marcador y entonces para no adelgazar mucho y mantenerlo grueso y ya que voy a venir a colocar mis piezas acá pues se ve bien donde yo voy a marcar me puedo asegurar con el rodillo quiero hacer más presión esto es suavecito no es que hacemos una gran presión y voy a ir marcando donde termino una a la otra ya yo estos marcadores como los he usado tantas veces ya no les pongo ni grasa pero si ustedes los van a usar por primera vez coloquen un poquito de grasa vegetal para que no se les vaya a quedar pegado y así vamos marcando las piezas acá la voy a emparejar para después venir a dar la altura que yo voy a pasar vamos a medir que altura tiene 4 y cuarto de pulgadas y las van a partir del ancho que ustedes gusten si quieren unas más gruesas unas más delgadas aquí no nos va a afectar en nada y así vamos a ir haciendo todas las piezas para forrar los lados del queque repasas el agua así para afinar esto de una vez lo que estaba haciendo ahí es calentar un poquito de agua para afinar acá con agua tibia el agua tibia la pueden hacer con un atomizador o también así nada más vamos a introducir la espátula y vamos a venir con el agua a dejar esta piecita de acá arriba bien parejita para que nos quede bien lisito y vamos a jalar siempre de afuera hacia adentro y así nos vamos a traer los bordecitos o fondant lo que vamos a colocar en las paredes va a ser fondant y lo que formamos el queque es buttercream o lucio americano esto que estoy emparejando acá con el agua tibia es buttercream y lo que voy a pegar a los lados si va a ser fondant y aquí con la espátula caliente también afino nada más los bordecitos y me los voy a traer todos hasta acá este que es pequeñito voy a utilizar una espátula pequeñita si es muy grande voy a utilizar una espátula más grande si es un queque más grande vamos a utilizar una espátula un poquito más grande así ustedes lo van a hacer y eso nada más es para que atinemos aquí y ahí lo dejamos listo limpiamos siempre nuestra base es muy poquito lo que vamos a utilizar de agua y vamos a seguir estirando nuestras piecitas para ya empezar a forrar si van a durar mucho rato en estirar las piezas vamos cortando y vamos a ir colocando sobre esperemos que le dio vuelta la cámara aquí el camarógrafo está muy mal vamos a irle dando y las vamos a ir colocando sobre una bolsita transparente de alimentos para que no se nos vayan secando mucho aquí vamos a ir marcando todas las piezas hacemos fuertemente para dar la textura que cobertura usas? estoy utilizando fondant para estos detalles y el buttercream para detallar las otras piezas donde voy a venir a pegar profesor que ya lo estabas con el betún no hay que refrigerar aquí no es necesario refrigerarlos no esto yo no lo voy a refrigerar no es necesario las reglitas de la madera ustedes las van a cortar del ancho que ustedes gusten si las quieren unas más gruesas o unas más delgaditas yo voy a medir la altura y las voy a ir pegando y si me van quedando más largas lo más largo me va a quedar en la parte de abajo porque yo voy a ir pegando exacto ven como aquí voy a dejar esta más larguita para que ustedes lo ven aquí todavía este lustre está humedito entonces yo las voy pegando exacto acá que me vayan quedando exactas en la parte de arriba y donde yo voy a ir manipulando nada más es la parte de abajo que después yo vengo a cortar igual voy a venir a cortar todos esos espacios que me queden ahí si a ustedes se les seca el lustre americano donde vamos a venir a pegar las piezas de fondant pueden humedecer un poquito con la espátula o con un atomizador yo tengo el aire encendido y esto se me va secando muy rápido entonces puedo ir humedeciendo con un poquito de... en la botellita podemos colocar roc también o también podríamos humedecer con un poquito de agua y aquí le voy a ir pegando a los lados de las piezas aquí las voy a ir pegando que todas me queden bien cerraditas y que me vayan quedando aquí en el filito y aquí las voy a ir presionando que cantidad de reglas vamos a ocupar no sabemos depende del tamaño de la torta o el queque que ustedes estén utilizando y otra parte muy importante es también el tamaño o la altura entonces todo eso nos va a ir determinando que cantidad de líneas o de reglitas son las que nosotros vamos a necesitar bueno entonces ahí lo vamos a ir detallando si les van quedando recortes van a ser acá en la parte de abajo aquí arriba lo vamos a manejar de forma que siempre quede bien parejita para que todas las líneas sean parecidas aquí lo vamos a presionar vamos a hacer un poquito más y vamos a ir calentando cada vez que nosotros vamos a utilizar el fondant nosotros vamos a calentar nuestras piezas de fondant este que estoy utilizando es de malvaviscos y hay otros que también hice que son de los ositos los hice con el de frutos rojos los productos de la marca de cherry and key acá en costa rica ustedes los encuentran en las tiendas tips ya tenemos una gran variedad de productos ustedes en méxico tienen la facilidad de tener todo ahí a la mano un colorante de muy buena calidad moldes, cortadores viva un clima cálido y húmedo esa crema de mantequilla se ríe no esta te aguanta un montón si es de manteca crisco te va a aguantar más que de mantequilla o la puedes hacer mezclada margarina con manteca lo único es que siempre te va a quedar de color amarilla si yo la quiero de color blanca blanca solo voy a utilizar manteca crisco que es una grasa vegetal se les mantiene muy bien en climas calientes y aquí vamos a ir marcando todas las clases yo el ancho se los doy al gusto mío no hay ningún problema aquí voy a humedecer con un atomizador para más fácil porque se me va secando el punto y aquí vamos a ir marcando esto lo pueden hacer con ganas de chocolate si vamos a utilizar ganas de chocolate de igual forma tenemos que humedecer con rojo con grasa si es ganas y aquí vamos a calzar y ahora sí yo voy a venir cortando y voy a ir quitando los pedacitos de más para venir a hacer un moldecito con un moldecito de la silicón de los de chévere y ahí todo eso que no esté contaminado lo puedo recoger y lo puedo otra vez utilizar una planchita una planchita me ayuda nada más limpio los bordes cuando nosotros trabajamos con negro tenemos que tener un poquito de cuidado porque es uno de los colores que nos marca negro rojo sobre blanco o igual blanco sobre negro todos esos colores vamos a tener un poquito de cuidado voy a emparejar aquí un poquito que veo un frío para emparejarlo aquí y siempre con la espátula humedita con el agua para que no me quede mal igual esos poquitos de agua que se ven ahí cuando ya seca ya no va a quedar nada nada más y aquí tenemos toda la pieza del queque ya por rato voy a lavarme las manos porque voy a usar si no quieren manchar mancharle puse en guantes yo es que no soy mi amiga de los guantes si no estamos utilizando manteca igual se nos van a quedar las manos no se nos van a manchar con este moldecito que es de la marca de Chevron que que son como cadenitas yo voy a hacer un borde para cada vez lo voy a hacer en cafecito con un café hice los dos colores solo que a un café al más clarito le puse café y una gotita de naranja para que me diera ese otro cafecito más claro y el otro lo deje más oscuro vean que el fondant hay que calentarlo cada vez que lo vamos a utilizar y las letras las vamos a hacer con unos cortadores con unas reglas que son súper bonitas y hacen una letra muy bonita para que se les dificulta un poquito escribir esta es muy buena opción este tipo de reglas estiramos un rollito y vamos a empezar a introducir un pedacito de pasta dentro que me quede bien acá y lo que nos quedan por ahí los poquitos los vamos a desechar estos acá recogemos pero no debe tener borde siempre debe quedar alas yo estoy utilizando el más delgadito podemos utilizar la otra cadenita que es más gruesa va a quedar a gusto de cada una para hacer el bordecito como ustedes prefieren tengo una boca en craquelador de galletas ya lo probé y no craquela como de usarlo lo usé como decían las instrucciones eh vivís acá en Costa Rica y le dices el tiempo de secado y sobre que lo utilizaste lo utilizaste sobre hay varios videos donde nosotros acá también en la página de cherry o en la página de tips hemos utilizado el craquelador de la marca de cherry and cake también para que vean si es que hiciste algún cometiste algún error porque si es acá como Costa Rica es un poquito más húmedo a veces lo que hacemos es eliminar un poquito más del líquido para que la pasta nos quede y si la forma de colocarlo es muy importante para que le de la forma del craquelador ok acá nada más ya rellenamos vean quité todos los bordes que tenía además y vean que fácil que desprende y aquí voy a ir formando la cadenita que yo voy a ir pegando acá de momento la voy a ir pegando sin nada ahí con la misma humedad que tiene ahí el fondance me va a ir pegando y vamos a ir uniendo todas las piezas con esta misma cadenita cadenita yo después voy a hacer un lacito para colocarle unos corazones podemos hacer toppers de corazón con alambre y hacerlos para que se sequen y ponerles un poquito de altura de la misma pasta que los haríamos y los dejaríamos secar cuando hicimos para fin de año las figuritas para decorar vamos a tratar de que siempre quede bien hundido para que la forma de la cadenita nos quede bien bonita y después nada más vamos a ir desmoldando y acá vamos a ir pegando cortamos como en ángulo de 45 si no una pieza con la otra si se les ve como la unión para que no se vea unido nada como hace tono tan negro no amarga no este colorante no amarga lo que tienes que utilizar es un colorante de buena calidad para que te de ese negro ya sea en el fondant y darle color y dejarlo reposar unos 20 minutos es que a veces vamos a dar colores fuertes y de una vez que los hacemos los vamos a usar es bueno que por lo menos le den una media hora de reposo para que también ellos hagan su trabajo quede más intenso y no nos pasemos a veces en el reposo ya no es necesario colocar más colorante y ya nos da el color lo que pasa es que depende también de lustre si nosotros utilizamos una base de lustre que lleve mantequilla a veces les cuesta un poquito más que coja el color o por ejemplo un lustre italiano esos cuestan un poquito en la base de lustre italiano cuando yo quiero hacer negro primero colocamos un poquito de café y después coloco el negro también y me alcanza un poquito de azul ya lo voy café y negro y ya le voy dando el reposo con un poquito de azul y me alcanza más fácil el tono es cierto el color negro amarga algunos colorantes tienden a amargar depende la cantidad que le coloquen hay colorantes que no tienen por qué dar ese sabor vamos a ir acabando este se lleva casi las cuatro las cuatro cadenitas en chantilly cuesta mucho en chantilly cuesta mucho dar negro pero este el premium le funciona en la chantilly también nosotros acá en costa rica usamos uno o otro también que es en polvo y también funciona que son de la marca de tips si sos de acá pero este te funciona en chantilly y puedes hacer eso ponerle primero un poquito de azul y café y después el negro y dejarlo reposado porque eso sí es necesario tiempo de reposo para que el color sea más intenso busquemos siempre que quede la pieza bien bruanita prolija que les quede bien acabadita para que no tenga esos filos los demás por ahí yo acá estoy pegando con la misma con la misma humedad que había allá en la parte de abajo del fondant Costa Rica es muy húmedo y ahorita estamos de verano entonces también esto nos ayuda bastante pero a veces nos complica un poquito más el trabajo que nos cueste pero este ustedes digamos en México que no tienen problema igual tienen los endurecedores y todos pueden colocar el fondant un poquito más y pueden utilizar la glicerina nosotros casi no usamos glicerina porque nos da mucha humedad voy a hacer estas letritas que tengo por acá y estas las voy a hacer con estas reglitas que son marcadoras para hacer estas letras son súper bonitas ustedes ya después de que las tienen listas las pueden pintar en dorado con los highlighter y pueden dar el color que quieran también para variar un poquito la decoración y venir a montar los ositos voy a calentar esta porque esta roja tiene un poquito de endurecedor y la voy a calentar un poquito me voy a colocar un poquito de manteca en las manos para que la trabajemos más fácilmente yo uso chantilly primero pinto de morado luego de negro y dejo reposar y no amarga nada de un negro intenso también también les funciona usar el morado un poquito primero de base y luego recuerden que el color negro es una combinación de todos los colores primarios entonces por eso uno trata de colocar algún color que esté más cerca de lo intenso para llegar al negro entonces eso también no funciona el morado funciona como hacer el rojo este rojo que utilice es el rojo cereza de los premium de cherry and kate este es el rojo que estoy utilizando vean para estas reglas lo que yo los trabajo de esta forma para cortar como se hace para pedir algo a la tienda profe hacen envios por correo si pueden comunicarse a la tienda cancosa rica tips al 2543 2543 2100 o al 6130 0606 y las de telemercadeo te van a comunicar con vos y te hacen los envíos también puedes comprar directamente en la página y coordinar ahí vean yo voy a cortar cuadritos por ejemplo para la L marco un cuadrito que me que me de para la L y hago con el rodillo acá marco voy a quitar los excesos ¿cómo se consigue esa regla de letras? estas reglas de letras acá las consiguen en tips y así voy haciendo todas yo voy marcando cada letra de lo que yo voy a formar y ya vamos a desmoldar voy a utilizar la O voy a utilizar la O ok no me falta la O para escribir la O y ya vamos a desmoldar para que ustedes vean hay que hacerles un golpe de estos juegos de letras hay payúsculas hay minúsculas son letras muy bonitas a las que se nos dificulta un poco la escritura por pulso y porque escribimos como en chino esto es maravilloso sin algún nombre en especial no reglas de letras se llaman a ah 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 y ah por ejemplo una O le quito ese pedacillo que tiene acá y eso es lo que van a hacer vean, no les dé miedo sostienen y dejan ir y ahí las vamos a dejar todas las que van a hacer si van a hacer muchas letras igual sostienen una y golpean sostienen una y golpean igual de ambos lados las tenemos que trabajar de esta forma yo siempre trato de sostener una para que sea mi quita y las voy a dejar ir y ahí las van a desmontar cuando son nuevas las engrasan la primera vez que las vamos a dar con un poquito de manteca o almidón de maíz para que nada más marquen y hagan eso y vean que bonitas que son hay mayúsculos, hay musculos hay muchas letritas de estas que son muy bonitas para que las puedan hacer yo les voy a hacer también un osito y ya tengo aquí un poquito adelantado para que no se nos haga muy largo para que también les quiero partir el queque o la torta ya tengo unos por ahí hechos el principio del modelado siempre vamos a partir todo lo que es modelado se va a partir de una bolita una gotita o un cilindro siempre hacemos lo mismo yo les recomiendo cuando vamos a hacer este tipo de figuritas son súper básicas que ustedes hagan lo siguiente hacen el cuerpito colocamos el pinchito y yo puse un palito de dientes pero si yo voy a hacer estas piezas y es para niños digamos son para chiquitos que luego también se los quieren comer a pesar de que esto está manipulado ellos no entienden yo en lugar de colocar este palito de dientes lo que le voy a colocar es un espagueti o un fideo porque igual no hay como esas puntas y esas cosas para que lo tomen en cuenta como este yo coloco el palito de dientes pero si es para niños y ustedes saben que por más que uno les diga eso no se come o así los chiquillos siempre quieren comérselo entonces traten de evitar y uso un espagueti yo para el cuerpo es una bolita y una gotita y voy a marcar las piernitas y hago lo mismo en el centro de mi mano voy a hacer una bolita eso va a depender como no es un molde del tamaño de la figura que yo voy a hacer hago la bolita adelgazo acá como si fuera una zanahoria y voy a medir y digo esta va a ser una patita calculando un tamaño igual o si ustedes quieren las hacen pesadas de 5, 6, 7 gramos depende para que todos les queden igual las vamos a hacer calculamos y las podemos hacer de esa forma presionamos en el centro para hacer primero una bolita luego voy a hacer una ratita y la voy a venir a colocar las dos patitas aquí las voy a poner de frente a ustedes yo ya tengo la cabecita hecha hace un ratito para que estuviera un poquito más seca y le puse las orejitas yo dejo que antes de yo colocar esta cabecita acá el cuerpo tenga por lo menos una hora de secado hora y media para que a la hora de colocar no se me recoja entonces por eso lo hago de esa forma las manos las voy a hacer un poquito más pequeñas que las piernas entonces igual hago la bolita hago la botita todo se puede hacer con fondant todo se puede si este lo pueden modelar con el fondant y colocarle un poquito más de smc o endurecedor para fondant o también los pueden hacer con pasta de goma pueden modelar estas cositas que son fáciles con fondant o pasta de goma pero también estas las podemos hacer así yo voy a montar aquí de una vez voy a hacerles un cuerpito aquí para que vean como es que vamos a hacer la bolita para el cuerpo lo primero que yo hago cuando yo quiero modelar siempre es buscar una bolita que no tenga grietas por ningún lado y seguidamente voy a hacer eso como una perita y eso acá lo bajo pongo un poquito de goma en mi palito o en mi fideo y lo voy a venir a colocar acá yo esto lo dejo como les digo unas dos horas de secado antes de montarle la cabeza para que no me haga peso y no se me arrugue porque si no puede tender a bajarse un poquito entonces voy a darle vuelta a esto porque es que necesito ponerlo como de frente a donde yo estoy para ir armando voy a ponerlo aquí para que tal vez lo podamos ver todos aquí ya yo le voy a marcar aquí la cabecita coloco un poquito de goma voy a cortar ese palito ya está muy grande y ya saben si es para chicos traten de usar mejor lo del fideo aquí voy a colocar la cabecita y ahora sí voy a venir con las manitas que van a ser un poquito más pequeñas que las pies que las que las patitas aquí atrás las puedo unir si quiero para que me queden ahí y las voy a acomodar ahí las voy a dejar le voy a hacer para lo de la trompita y los ojos vamos a mezclar un pedacito de blanco el cordón siempre debe estar tapado en una bolsita no lo podemos mantener así viene él en la presentación de de cherry voy a coger un pedacito blanco nada más para hacer la trompita lo calentamos un poquito vean que es súper flexible hay sabores muy ricos de los fondant de cherry aquí no los tenemos todos pero el tips ya tienen varios el osito se puede mandar con red crispy el osito lo pueden hacer en red crispy y después lo pueden forrar también estos es porque son muy pequeñitos pero también los pueden hacer en red crispy para la trompita yo igual voy a hacer una bolita luego voy a hacer como un cilindrito y después con la yema de mi dedo lo voy a majar acá ahí nada más y se lo voy a venir a colocar a la pieza que ya la tengo lista para ponerle la boquita y se la voy a colocar acá los ojitos en lugar de ponerle unos puntitos negros le voy a poner dos perlitas entonces igual yo pongo la boquita y tengo las orejitas si ustedes ven nosotros coordinamos como una uve entre los ojos y las orejitas y acá voy a marcar pongo un poquito de goma voy a poner mis ojitos y si voy a hacer la naricita con el fondant para hacer de la colmita ¿qué vale se pondrán profe? si vende nunca he usado el que uno compra vieras que yo exactamente el precio acá no lo tengo el precio acá en Costa Rica pero podrían comunicarse al 6130 0606 y consultar bien el precio en tips si se trabaja bastante bien es bastante vendidor si fuera como para forrar todo un quequito de estos que sea de 12 14 centímetros de altura por 20 centímetros les alcanza con un tarrito la nariz es igual es una bolita esta si la vamos a hacer de pasta y le vamos a dar la formita cuando la venimos a colocar acá y acá se la vamos a pegar estas orejitas por ahí para los lacitos si voy a hacer la osita o el osito utilice este molde de silicón esta voy a utilizar este molde de silicón que encuentran ustedes cherry y también en tips lo pueden encontrar que tiene diferentes tamaños de lacitos esto nos facilita mucho nuestro trabajo con base a lo que ustedes quieran realizar calentamos siempre el fondant este rojito está un poquito más duro porque lo había utilizado para otra cosa y lo había puesto un poquito más de dulce y el lacito vamos a hacer lo mismo cogemos un poquito de la pasta vamos a marcar acá vamos a colocar la pasta presionamos y vean que fácil que nos ayudan todo este tipo de moldes cuando nosotros nos dedicamos a vender este tipo de productos y el cliente nos solicita el trabajo quieren que sea lo más bonito lo más económico y todo ellos no se preocupan si nosotros los hicimos a mano o con un molde y hacer un lacito a mano es muy fácil pero hacer 20, 30, 40 va a ser más complicado el cliente siempre quiere el mejor precio entonces todo este tipo de productos lo que nos facilitan es avanzar en nuestro trabajo y no es que pensemos que nos llenamos de equipo sino es que lo necesitamos vean que lindo como desmuelve súper fácil y estos son estos moldecitos de silicón ¿cómo se llama el pegamento que está usando? es pegamento comestible eso ya viene listo también es chévere o también ustedes lo pueden preparar nosotros bueno yo acá hago una taza de agua hirviendo y coloco una cucharadita de CMC que es carboxyl lo mezclo se me hace como muy espeso una goma y la dejo reposar hasta que esté líquida y ya después lo voy a tener que mantener en refrigeración lo saco y me gusta echarla en las botellitas también porque es más fácil para trabajar voy a estirar acá para hacer unos corazoncitos y voy a utilizar este tipo de cortadores que tienen un expulsor limpiamos para que la pieza quede bien bonita y también si yo quiero que mi pieza o mi figurita me quede con las bordes redondos voy a colocarlo sobre una bolsita voy a marcar y después voy a levantar entonces vean que bonitos que quedan este es sencillo y este es cortado sobre la bolsa entonces me quedan como abulcaditos quedan muy bonitos para que se puedan trabajar bien de esa forma sobre la bolsa o también cortarlos directamente voy a calentar un poquito más esto para que ya vayamos armando y después voy a partir el queque para que vean que bonito que queda la combinación de hacer vainilla chocolate ese tiene chispas de chocolate acá les voy a dejar en el link la receta también de esa torta y si ustedes quieren ver el video como la preparé el sábado yo la preparé en un video de la página de tips o el canal de youtube sin secretos con dos ahí la pueden ver y si tienen alguna duda también se pueden comunicar conmigo al 8867 6586 y con mucho gusto les voy a ayudar si son de otro país igual van a colocar el código 506 y ahí se pueden colocar conmigo a mi me gusta mucho cortar sobre la bolsa porque quedan muy redonditos muy bonitos desprendemos limpiamos siempre los bordes para que la pieza nos quede bien prolija bien bonita no se vean esos bordecitos del fondant y así los vamos a trabajar igual también cherry tiene una colección grandísima de los sprinkles de san valentino entonces también ustedes pueden decorar con ese tipo de y también acá en tips se encuentran no de cherry pero también de otras marcas también en las tiendas para que ustedes las puedan trabajar en estas decoraciones cualquier cortadorcito de corazón les va a funcionar bien que a pesar de que están a bolsa no hay ningún problema nada más cortamos y después colocan para que les queden los bordes un poquito redonditos que quedan más bonitos y después nada más vamos a afinar para venir a hacer la decoración voy a colocarla de frente soy yo para poder ir colocando las letras y les voy a colocar un poquito de goma comestible no sé ese pincel tiene dorado tiene dorado la voy a ir pegando acá colocamos un poquito de goma ustedes saben que el condado lo podemos pegar a la pieza con goma o también podemos utilizar manteca manteca para colocarlas y si no están fijas y que podamos mover y que no nos quede la goma si nos va a dejar siempre marca tenemos que estar muy seguras mientras que el fondant lo podemos mover si lo pegamos con goma ya si está con la goma no pero si está con la manteca si podemos mover ya les voy a dar vuelta para que vean es que necesito que esté frente a mi para poder las pegar bien voy a hacer un corazoncito más grande pues tráigame unos moldes que están en una bolsita y una mesita rosado de corazón me traje el más pequeño quiero usar el más grandecito ajá de esos ve ajá en una bolsa así tráigamelos todos y yo cojo cuáles voy a apertar uno más grandecito ajá lo voy a cortar sobre la bolsa para que me queden los bordecitos más inflados voy a dejar un poquito más grueso lo hago sobre la bolsita levanto limpiamos siempre los bordecitos para ayudarnos que nuestra pieza sea bien prolija bien bonito un poquito de hoja voy a venir a pegar acá una cadenita café para hacer este lacito que tenemos en esta parte o igual ustedes la pueden hacer con alguna cinta bonita pero igual queda muy bonito que el cordón porque parece un necatito entonces la podemos hacer ahí hay ustedes que son tan artistas utilizan su creatividad y cada uno coloca cada una un detalle especial en sus decoraciones la idea es que puedan combinar las técnicas realizar las cosas darle uso de repente a todo el equipo que tiene que a veces compramos una cosa y no la utilizamos y ya vamos viendo que podemos hacer diferentes cosas con una misma con un mismo producto que no lo no 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 de silicón de diferentes cadenitas. Yo solo tengo esta, pero estoy segura que hay un montón lindísimo que ustedes pueden utilizar para este tipo de acabados. Y aquí lo que vamos a hacer es como hacer el lacito. Ambos le damos vuelta para que formen este lacito. Yo acá a este otro le puse un corazoncito de confitura, pero igual puede ser que le coloquen una perlita o lo dejen simplemente en liso. Eso no es que ustedes tienen que utilizar lo mismo. Este lo voy a colocar acá. Acá le voy a colocar de los diferentes corazoncitos que yo detallé. Unos más grandes, otros unos más pequeñitos. Vamos a buscar una confitura. Vamos a usar un corazoncito blanco. Uno con una especa, un poquito donde lo voy a colocar, para que me sea más fácil que se me pegue ahí. A mí en el personal no me gustan los pasteles negros. Se me hacen que lucen mucho más en las decoraciones en pastelitos de colores claros, blancos, rosa, azul, turquesa, pero bueno, pero hay sin gustos. Todos son gustos. En realidad sí. Parece que no, pero en realidad vieras que se ve bastante bonito la combinación del color con el rojo, tal vez por el tema. Es como cuando uno hace los blancos con negro que luce bastante bonito. Los que ahora son de líneas, de zig zag, que lucen bastante bonito en la decoración, pero eso, claro, es gusto. Ok, ahí. Ya ustedes pueden colocar los corazoncitos igual libremente donde más les guste. Aquí está el osito que ya está listo. Voy a pegar esta osita que ya está lista por acá, que es la oscura. Necesito buscar mi frente. Esta la puedo colocar acá. Los quesos ya están bien sequitos, los voy a colocar acá. Por ejemplo, a este, si le quiero poner el lacito, igual un poquito de goma y le vamos a colocar el lacito acá. Si le vamos a colocar el corbatín va a ser en este lado y el corazoncito también se lo pegaríamos en este lado para que quede como que lo está ahí sosteniendo. Eso va a ser mucho de gusto, de que uno quiera la base del color sobre blanco. También les recomiendo que se va a ver súper bonito, pero es también para que tengan una opción diferente y le pierdan el miedo a los colores, porque a veces es porque tenemos miedo a ciertos colores y no los utilizamos. Vean, así quedaría. Acá a la osita yo le coloqué un poquito de matizador rosado, de los que ustedes tienen ahí también de Cher, para dar un poquito de vigor a la pieza. Aquí voy a dejar este otro que está fresquito, porque ya a este le quité los ositos. Y así les quedaría el trabajo ya finalizado para que ustedes también sean creativos y usen mucho los detalles o cada quien ponga su toque personal. Igual lo podemos hacer como nos comentaba la compañera, ya sea sobre blanco, igual va a resaltar. El marcador de madera queda muy bonito. También si nosotros lo utilizamos, que en otros videos hemos utilizado, y utilizamos los envejecedores de la marca de Chevron K, añejamos un poquito las piezas y quedan muy muy bonitas para que ustedes también las puedan realizar o las puedan utilizar. Ahí eso va a quedar como a gusto de cada uno. La idea es que ustedes puedan ver diferentes técnicas, se puedan animar a hacer cosas diferentes, a mezclar técnicas, colores, y les pierdan el miedo a ciertas cosas que son un poco fuertes como estas. ¿Alguna pregunta? Voy a partirlo para que ustedes vean cómo queda. El negro es un color para mí, me gusta elegante, pues yo creo que hay que darle su toque y saber combinar los demás colores. Ese te quedó muy lindo, Chevron. Muy lindo, qué belleza, hermoso trabajo, un gran que compartir. Muchas gracias a todas. Gracias por acompañarnos y compartir este ratito. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Yo sé que ustedes lo van a detallar más en casa porque tienen más tiempo, pero también es para que el video no se les haga muy largo, que tratamos de hacerlo un poquito más rápido. Vamos a limpiar siempre nuestra base, que eso es muy importante. que nosotros limpiamos bien las bases para trabajar. Ya ustedes saben que si tienen alguna duda, se nos pueden contactar. Si son acá de Costa Rica, igual si es alguna duda sobre los productos o si es sobre la receta, igual me pueden escribir a mi WhatsApp y con mucho gusto yo les voy a estar ayudando. Voy a partirlo aquí atrás para luego poderle tomar una foto a este que es envío. Entonces lo voy a partir por aquí atrás para hacerla y que ustedes puedan ver la combinación de la torta. Vamos a dar un ratito para mostrarlo. ¿Dónde va la preparación del queque, por favor? La preparación del queque la puedes ver en el video que yo hice el sábado en el canal de YouTube de Sin Secretos con Doris o en la página de Tips. Dice queque, vainilla, chocolate. Ahí puedes ver el video y yo acá en ese link también les voy a compartir la receta. Pero si tienen alguna duda, con gusto me pueden inscribir. Y si no, pueden ver el video del queque ahí paso a paso. ¿Arriba ya fondant o solo betún? Arriba solo le coloqué betún. Aquí arriba solo betún. Igual lo pueden hacer todo en fondant, como ustedes gusten. Pero como para que no sea tan pesado por aquellas personas que no les encanta el fondant, también vean la opción que podemos hacer detalles en fondant y colocarlos sobre el ustre. Vean, voy a retirar. ¿Qué podemos colocar para colocar las piezas de fondant sobre crema de chantilly? Vieron que sobre la crema de chantilly es un poquito complicado. Es un poquito complicado a la hora que nosotros vamos a hacer decoraciones con chantilly y fondant. Yo les recomiendo que si van a hacer piezas de chantilly sobre fondant, las hagan con tiempo. Las dejen secar y las coloquen casi cuando vamos a entregar el pastel o la torta. Porque lo que pasa es que el fondant siente que van cayendo, se van derritiendo por la cantidad de agua. Entonces a veces tenemos problemas. Podemos colocar sobre la plancha que no pasa nada, pero si son así en las paredes se nos pueden caer. Entonces trabajen piezas con tiempo, las dejan secar un poquito y luego las van a colocar. Este queque es muy rico, es un queque humedito. Se hace un almíbar de agua con azúcar y ron para humedecer muy poquito. También para que ustedes vean que podemos hacer otras combinaciones, tantos en los pasteles y las tortas, humedecer, no como una torta fría o un tresleches, pero si podemos colocarle un poquito de humedad a nuestro queque. Y vean la combinación, que bonita. Se ve súper rico, este tiene chispas de chocolate. Igual ustedes pueden variarlo. Ahí en el video pueden ver las variaciones que yo les di para que podían realizar, pero para que tengan una idea más de cómo podemos hacer diferentes decoraciones. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes el día de hoy, que me hayan dejado compartir con ustedes esta tarde, llegar a la casa de todos ustedes con una técnica bastante diferente, un color al cual ya ustedes vieron que sí le tenemos miedo, pero quítese en el miedo. Anímense en hacer este tipo de preparaciones y van a ver qué bonito que es y los clientes van a quedar muy satisfechos. Gracias a Cherry and K por darnos la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Recuerden, los productos de Cherry and K los consiguen acá en Hacienda Tips Costa Rica. Tenemos cuatro tiendas disponibles para todos ustedes. Estamos en San Pedro, Liberia, Pavas y San José. Si tienen alguna duda, saben que se pueden comunicar con nosotros. Igual si es con base a la receta, me pueden contactar directamente a mi amigo WhatsApp y con mucho gusto les voy a estar ayudando. Cuídense mucho, quédense en casa y nos vemos la próxima con una técnica más. Gracias.